La, 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 la Dios nos ha dado el privilegio de entender todos sus misterios que conlleva a su bendita de su ángel con Moisés y Elías Hemos visto el milagro que la palabra encarneó Reconociendo su ministerio porque ahora viene como león Gracias te damos mi Señor porque hemos visto la manifestación de la segunda venida de Cristo en el profeta que has enviado hoy Y podemos ver y reconocer ese misterio tan grande Señor Cristo el verbo fue hecho carne en una forma sencilla Todo es paralelo como fue en el tiempo de Jesús Cuando subió al cielo descendió el Espíritu de Dios Y para este tiempo de la misma forma sucederá Estamos contentos y agradecidos porque ahora es mayor la bendición Gracias te damos mi Señor porque hemos visto la manifestación de la segunda venida de Cristo en el profeta que has enviado Y podemos ver y reconocer ese misterio tan grande Señor Cristo el verbo fue hecho carne en una forma sencilla Gracias te damos mi Señor porque hemos visto la manifestación En la segunda venida de Cristo en el profeta que has enviado hoy Gracias te damos mi Señor Gracias te damos mi Señor